Camas, Dani, apunta con un pepo. ¿Dani? Muy buenas, primicos. Nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis. Dejéis un pedazo de like y si sois nuevos, os suscribáis al canal. Estamos con un raideo ya, loco. ¿Me llevo tres pepos y explosivas? Tres puertas, pero están abiertas. Vale, me llevo tres pepos y explosivas, pero serán moscas, todo. Vale, yo tengo un pepo aquí ya, pero aquí la he hecho. ¿Qué saco dentro de la casa? Él solo tiene uno. Tengo gente. Tengo gente. Ese es el que estaba, es uno solo, es un Python. Sí, ese es el disparante a borde. Me está campeando ya. Son varios, eh. Pasado del algo, nosotros hemos pasado del algo. Están ahí haciendo esas casetas en el edificio. Muertos los dos. Muertos los tres. Me he matado unos negros, Glowen. Estoy yo aquí solo con estos, tío. Me estoy regando. Eh, ¿quién va por una roca arriba de la montaña? Nadie. Corriendo. Nadie, nadie. Pues un tío ahí. Lo veo. Cuatro, muerto. Tengo que petar la puerta, ¿no? No, 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 eh. Vete por otro lado, que es el Lolo. Por otro la tienes abierta. Vale, espérate, que tengo aquí lo que me falta de ropa. ¿Por aquí? Sí, sí, baja por ahí, tío. Venga. ¿Peta esa puerta, Glow? Chate para atrás. Tiene dos puertas, parche. Chate para atrás, eh. Uf. Hostia, yo tengo un pepo. No te lo he dado, loco. No te lo doy. Chargo. Amunta, Glow. Tienes todo mi equipo, ¿no? Sí. Y ya es mi. Chargo. ¿Había uno o qué? No te lo tiras, Pepo, eh. Venga ahí la primera descargada. Open. Me ha matado, me ha matado, me ha matado. Ha cerrado. Bueno. ¿Ya vas a ver? Hostia, el escopetazo me ha pegado, loco. ¿Pure saco? Otra vez saco, 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 saco. Tiene gente de tramo. Fíjate. Me he comido, tío. Corre. Tengo comida. ¿Quién son? ¿Quién son? Pepo, eh. ¿Quién no te como? Méteme una que ninguna puede. En la cabeza. Sí, sí. Sí, sí. Vamos, 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 vamos. Pero el temor no nos ha pegado. Garrido, que no voy a ir, voy a Storak ya, bro. Está todo. Oye, me falta un Pepo. ¿Tenía un Pepo? Yo, 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 Torre, Torre. Voy. Lo tengo. No, ayer está bajo. En el cuerpo el Rubo. A mí me han ido directamente a la Play Store. No lo sé, bro. No lo sé. Me mataré, Glove. Para allá. Armario. No, ya, no. No sé, tío. Aquellos siguen. Pau, puertas, eh. Tienen chicha. Tiene un tío detrás. Han muro después de cien piedra. Te puede... Han matado a... ¿Dónde está? Tiene 500 de petróleo, loco. Yo tengo petróleo encima, eh. Pues con eso ya hacemos todos los Pepos que hay en base. Me has logrado y no tenéis, ¿no? Se está quemando. Vale. Toma... Oye, muchos, muchos Pepos estoy haciendo, eh. Jole, pao. Uf, los de Pepos que van a salir, loco. ¿Has visto? Te he puesto y todo, para que tú veas. Los mascar, loco. Mira, mira qué bonito. Mira qué bonito. Manoé, eh. Vamos, no, Manoé ha dado una vuelta. Hey, why you raid my base, man? Why? Why you raid my base? Return no, return no, return no. Hola, chicos. He encontrado una base. R6. Es Stoner. Es de piedra, ¿no? Tienes, ¿no? Tienes, ¿no? Tienes, ¿no? Eh, de momento, tienen semis. Y están farmeando mucho recientemente. Puedes ir para allá y mirar Knacker, si no me crees. Espero que esto os ayude y podamos ser amigos. Ay, soy solo y necesito luz. Espérate, no, 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 no lo mates, no lo mates. No, no, que vas a atacarle un arma. Le voy a dar un regalillo a mi colega. ¿Qué dices? Lo mato, loco, todo lo que le está dando. Mira, Tore, la nota. Otra nota. OMG, gracias, guys. Estos las querréis de amaye, loco. Sí, pues si me lo he imaginado cuando me ha dicho el R6, pero digo, a lo mejor han hecho una base nueva o algo. Yo soy yo, cabrón. Ya lo sé. Que soy yo, soy yo. Que me matas, cabrón. Que te borro, Manuel. Ya, bueno, tienen tres plantas. Cuatro plantas de piedra ya. Eh, un tirante. Cuarto uno. El otro hinchado, eh. Pues si no viene al invernadero. Semi, silenciado. Cuatro arriba. Espérate, apágala, apágala. ¿Queréis comida? Sí, tío. Voy a tirar en solo una papa. Oye, ¿este no es nuestro coche de allá? Bloqueado. Hazme caso que este es nuestro coche de allá, loco. Tío. Usted es enfermo, loco. Pero si ni se le ve. Está todo el día con sus plantitas. Está todo el día metido aquí dentro. Estoy sacando esquejes, mejorando esquejes. Te de salud máxima. Puro, 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 puro. Madre mía. Todo, vengala a raidear, loco. ¿Vamos a la coche o a cuál vamos? Escuchas un arma, me matan y ahora tengo que... Vamos a ir a una calle aquí en la nieve, primero. Sí, ya que hemos visto nada de la carretera. Todo este contenido sale de mi canal de Twitch, así que lo dejo por aquí en pantalla y también en la descripción del vídeo. Hago directos todos los días. No, no, ha salido, ha salido, ha salido. Sale uno, sale uno. Fuera, uno fuera. Se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. Disparáis. ¿Eh? Hay que pararlo. Arriba, loco. Muerto, muerto. Venga, todo el mundo por arriba. Te de en el saco, te de en el saco, bro. Pongo escaleras, eh. Te de en el saco. Yo me, eh, yo me quedo aquí a la montaña, eh. Yo también. Tengo buena vista. Yo también. ¿No? Pero hay que subir ahí alguno, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Y si podéis lootearlo, mejor. Es aquel de allá. Aquí le he pillado el pixel arriba. Cuidado con los pies. Peto y a puerta. Todo el mundo por arriba. Eh, uno que no tenga pepo. Que se tire por ahí. Claw, tú mismo. Tírate. A lo mejor no roba una planta, Claw. ¿Quieres para incendiarios? Mírame. Por donde me tiro. Tengo incendiarios, sí. Sí. Gorde. ¿Abierto? Sí, sí, sí. Vale, meto pepo, eh. Claw, échate a un lado. Voy a lootear. Pau, eso. Echar a un lado. Meto pepo. Prepárate con el pepo en las manos, Dani. Si hay un tío, se lo mete en la boca. Vale. A ver. Asómate, Claw. Vale. Tres puertas ahí. ¿Tres puertas? Venga. Métele, Dani. Los que no tengáis pepo, no os metáis. Iván, tú nunca... Además de ustedes... Un poco nuestro gol. Claw. Sí. Vale. Está tira dos de aquí ya, eh. Por ahora te habéis entrado. Otras tres. Venga, tirale a Dani Cargo Alguien si tiene que cubrir por arriba Que nos pueden subir por Trampella Vale Vale Dani Cargo, Cargo Arriba, contigo Danna, tranqui, espera, espera Salta uno Uno que no tenga arma Clow, tu Ah, hay una puerta Vale, 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 quita Dani, apunta con un pepo Dani Dani Eh ¿La han matado? Eh, muerto Venga A ver, a uno dice a tres Saco, 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 rompe saco Saco, 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 rompe saco Cuidado, que voy Si rompemos la escalera esa Tenga armario, eh Tenga armario, eh Tenga armario, eh Tenga armario aquí Ya, ya, ya Poner armario No, 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 no No, 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 no Conseguí armario primero Mirar arriba de las plantas Se puede acrocher poner armario arriba, eh Tiene, Fabro ¿Tienen antigrifes? Sí Vale, pues ponelo arriba No se puede, eso Es multiracés ¿Me tomejo? ¿Es de raja? No, explosiva No, explosiva Ponte YouTube Vale, 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 vale Cúbre Dani Cúbreme Vale Vale Vale, pues entonces Nos están viniendo los de la otra casa que hay más para allá, eh Mucha, mucha munición De todo por ahí Sí, ahora, ahora lo va a tener Tengo armario hecho ya, eh Vale Pero no me voy a dejar ponerlo Vale ¿Cuántos antigrifes tiene? Porque tiene los armarios de la raja, pues Tiene los armarios de la raja, pues Yo no he visto antigrifes o ¿O sí? ¿Se te ha quitado, Tone? Sí Aquí arriba hay una madre, abajo del otro Cuidado, eh Pues ya está ¿Nada de azufre? Que no hay nada de azufre No hay azufre Yo ya tengo dos filas Empezar a echar a los más buenos encima ¿Que hay gente fuera o qué? ¡Está! 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 Las armas, las taquillas Píllalo todo, eh ¡Está! 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 Vale, voy a petar aquí, eh Voy a petar aquí Cuidado ¡Está! 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 Mira, 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 mira Mira aquí, mira aquí Mira aquí, mira aquí ¿Dónde? Aquí aquí va a derecha Mira lo que hay ahí ¡Wua! ¡Mira, mira, mira aquí! ¡Mira, aquí! ¡Miren esas, loco! Flip, ha colgado Ve todas estas, eh Ahí estábamos con su tractor Eh... Full-compos de... O sea Mil, dos mil, tres mil Cuatro mil de logrado Madre mía 1200 de grasa un poco bueno va, se ha quedado 13 de vida ¿no tenia un par de explosivos por ahí? he levantado trámela era la entrada arriba era aquí la arriba está aquí el armario todo vaya palazos, el loco yo las vi por aquí, tío tienen Kiko, eh, y full HQ he matado uno, pero el de laca no hay mira, mira el de laca, mira el de laca cuidado, cuidado holy shit, loco holy shit holy shit no, el lo ha lanzado venga, que lindo silencio, porfa silencio, porfa están abriendo puertas, eh, cuidado pongo las caderas ahí, loco, quiero subirte arriba, tío porfa no se ha de ser de laca vale, lo he visto sí ¿está matado? me voy a pusear ¿por dónde quieres subir? por aquí abajo, creo no, yo ya he subido de luego vale, vale escúchame, ayudarle yo me voy con la pólvora para casa vale no, no ¿por qué hemos venido? venga, vamos a viajes que se quede uno cubriendo la casa un franco, tío, ese de la M2 venga, podemos volver rápido y a ver, pavo, ¿cómo seguiréis corriendo? se vuela uno, sí, sí muerto, manejábamos vale, venía, si hay aquí yo vi llenado de sufre ha entrado uno, eh muerto mira, mira a ver si no hay lo nazai están viniendo de la casa de al lado, loco ¿quién lleva más? Tore, por aquí fue ese subiante, policieta he puesto una están cayendo los graves, tío a ver qué tiro tengo que ir a por aquí, que no paran de entrar estoy muerto estoy muerto, eh uno muerto por doble venga otro, otro, escucho otro, eh encima mía que sirve, rassi, veda rassi quédate, quédate hay un rassi, hay un rassi ¿dónde? a la izquierda, en la roca DS vale, lo veo, lo veo lo veo lo veo tío tengo un bajón de FPS 60 FPS vente, vente para atrás vente para atrás y a la luta vente para atrás 60 FPS, voy loco es que de aquí no tengo cobertura para darle va a tirar algo no queda nada ya lo vi corto para ¿una? todo esto está ahí en el bomba tira, tira ¿los cascos de lata los tiro? claro todo lleva en el bar ¿quedan cosas por coger? no sé nada tiradlo todo al suelo, loco no la dejéis nada y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya molado si ha sido así como siempre dejar un pedazo de like compartir el vídeo y no olvides dejarme un comentario nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo